Diario del Pueblo estuvo ubicado en el campo deportivo 12 de febrero de Taria con motivo del cuadrangular de la tercera categoría del fútbol de Venezuela. Con nosotros Juan Vázquez, el Deportivo Cárdenas. Bueno, nosotros venimos trabajando ya alrededor de hace 16, 17 semanas en este proyecto. Este proyecto uno es la cara visible, pero hay mucha gente que, o no mucha gente, pero que hay gente que está aportando demasiado dinero, trabajo humano y nada. Entonces vamos con la mejor expectativa. Hoy arranca la segunda fase, dimos el primer paso importante y bueno, hoy esperemos que se nos den los resultados. Un gran reto tener fútbol en Cárdenas. Para ustedes ha sido fundamental el trabajo que realizan en la cancha salesiano con este grupo de niños que se ve corroborado hoy en este compromiso de la tercera categoría. Sí, fíjate que por ahí se armó un equipito de chicos con experiencia, digo experiencia, 24, 25 años y después lo demás vienen de las categorías inferiores. Son chicos sub-17, chicos sub-19 que vienen en un proceso consolidado y se le están abriendo las puertas al fútbol profesional, que es la prioridad a ellos, el futuro del fútbol venezolano. 12 municipios de mucho arraigo deportivo, sobre todo en el fútbol. Juan, León de Junín, un equipo también muy bien formado. Sí, sí, es complicado. Yo por ahí estuve viendo algunos videos de los partidos que ellos tuvieron y son un equipo joven también, un equipo muy aguerrido, tiene una buena capacidad física, chicos rápidos, chicos técnicos, pero bueno, me ocupo y me baso en el trabajo de mis chicos que sé que lo van a dar todo hoy. Bueno, muchas gracias Juan y que continúe ese trabajo en beneficio del fútbol aquí en el estado de Táchere y que ese equipo de tercera categoría pronto lo veamos en lo más alto. Para Diario del Pueblo, desde el campo 12 de febrero, reportó Richard Monilla.